Disculpa si te llamo a esa hora Necesito escucharte, no me cuelgues, perdona De lo que sucedió reconozco mi error Necesito saber de ti Amor sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad Mi almohada se ha mojado Con el agua de mis ojos porque tú no estás Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo Lo acepto fue mi error Amor sin ti mi vida ya no es igual Mi corazón te pide una oportunidad Mi almohada se ha mojado Con el agua de mis ojos porque tú no estás Vale la pena Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Sé que me equivoqué y te lastimé Pero perdóname Vale la pena intentarlo otra vez Vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor Volvamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo Lo acepto fue mi error Y tú sabes que te amo Lo acepto fue mi error Lo acepto fue mi error